El litoral pacífico continuará con humedades intensas en varias de sus zonas, sobre todo en Chocó, Valle, Cauca y Nariño. El resto de la región anochecerá con lluvias localizadas. En la región andina seguirán las lluvias y se pondrán cada vez más fuertes en Antioquia, Cundinamarca, Santanderes y Boyacá. En el resto de la zona seguirá aumentando el agua. En los llanos colombianos la noche seguirá pasada por agua, sobre todo en el Arauca, Pichada y Meta, donde se verán descargas eléctricas. El trapecio amazónico y los piedemontes de Putumayo y Caquetá seguirán recibiendo agua en amplias cantidades y no se salvan de descargas eléctricas. Bogotá nochece nublada y con claras posibilidades de lluvias localizadas en el sur, oriente y norte de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Bichada, Guainía, Guaviare, Antioquia y Santander. Alerta naranja por incendios en La Guajira. Alerta naranja en regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos en Santander. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.